Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki-ru Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Taki-taki Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Ci puta, Taki-taki, 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 Taki-taki использовать ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!